PAMBUSHI MIMO PAN Abajo es amor y amor y en mi mitad Y por año dos nos vamos para el campo de la interés Y ahí te llevo acá, y yo lo puedo estar en mi Rosa por tu pollo guava, pelucero con el yu Ya sé en mi hipo hay teba, o me saca y sube cuera El bote mi ya esaba, ya será el kangmi PAMBUSHI MIMO PAN 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 El bote mi ya esaba, y yo lo puedo estar en mi PAMBUSHI MIMO PAN 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 ¡Ay, qué! Porque eso, ni querida, te vas a enojar conmigo ¿Acaso no soy tu amigo? ¿Pensar es ya po' al mar? Ni al de la ña ni amistad O pu' está más consagrado Si le haja vos de tu lado A e o pu' está bailando Si le haja vos de tu lado A e o pu' está bailando Me siento tan orgulloso Por haberte conocido Yo jamás en el olvido De veros de Chajahua Aunque tengo rengua Es que yo no te merezco Pero al señal de aprecio Allá ponde vengo a Pero al señal de aprecio Allá ponde vengo a Quizá hoy me anejo y más Dejé vu' y la voz prohibida Por cierta compañía Agua ponte a pensado Se me está enojar conmigo A vero o mandú a pepe A vero o mandú a pepe Yo de esa es mi chajahua Yo de esa es mi chajahua Oye el puro ya po' Y a prae de ma voy Y en mi chajahua Y en mi chajahua Y en mi chajahua Yo de esa es mi chajahua Y en 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 mi chajahua Lo le mataba a su huelpe, oscara por ti porán Se boticero en Haití, me doy mis años más Se agarras en el tumba, jugabas en el mojaje Se agarras en el tumba, jugabas en el tumba Se agarras en el tumba, jugabas en el tumba Se agarras en el tumba, jugabas en el tumba Se agarras en el tumba, jugabas en el tumba Se agarras en el tumba, jugabas en el tumba Se agarras en el tumba, jugabas en el tumba Se agarras en el tumba, jugabas en el tumba Se agarras en el tumba, jugabas en el tumba Se agarras en el tumba, jugabas en el tumba Adiós Yolanda mi virgencita Che ya jamás es tu pasión Si Dios quisiera mi virgencita Y canto este año es ayer Mi pobre vida ya está cansada Aún iba a causar yo ser así Eres inata flor de piedad La niñaña y te hijos se igual Tú luces en canto yo te decía Che mamá y pe mío que no Digo cantando mi despedida Cállate y paja y temaro manguecoy Sin ti mi vida ya estoy perdido Hasta el piscuinte macerape Cuando de mi alma ya destruido Digo ahí mamá y paja van a ser Larga la noche y muy amarga Y tu reproche como una vaga O mboya o se corazón mí Por eso pierdo ya la esperanza A ver a ver vos en el nivel Me iré sufriendo la añoranza Hasta el piscuinte macerape Hasta el piscuinte macerape Eta arayaza Que gusta pero yo no diré La igua y goce más Epa de vela oye cuba cuen Hay un tema roto pato Y seis tema leñe cambia Bosa do caro Mayaza o yo no diré Esta promesa por la Ya le comandó a la Bebarende lo agujo Y ayer retira muy bien Hay potadero pensá Coré ya foba una vez más Añanga ajariré Repetar en paz Animas que agüiriré Repetar en paz Quenta vez Baja y se aguacuimba Epa Rey Juz Baja de perder Muen toru Pinedere Yure Niembrá Y segurí Demarte Cure Cuarta Si le antojo Cunyata Senguayunemboraicumombrepeinagana A dolo la ya poise de jebo y pandere cobiara Aniquena o pesajago y se pare otro de esa Senguayunemboraicumabema opama de voluntad Senguayunemboraicumabema opama de voluntad Senguayunemboraicumabema opama de voluntad Peñipetumbama, ay, con mi hija voy a correr Pura, uh, se le cobe, a nanguara oñuana Se pone, uh, taku, a nanguara, ajata, mantemase Peñipetumbama, 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 ay, con mi hija voy a correr 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 Mamo guapa cocaria Ajay cueste mavo y supe Hazapu y arroyo monetano No se ne hagan a chupen Paupen y ayú atopan Morenita ayúquete Se que usted añe por andúma Se una era por acá Tareco y regalo un bae pa' mejeta Por quince de mayo un de besos en mí Tareco pese añe a pesame Tareco y regalo un momento Y voy a vivir Tareco y la interpeco se añe a Mamo guapa se cuela Tareco y la interpeco se añe a pesame Tareco y la interpeco se añe a pesame No hubiera finada y me recuerda Cato santo y baja de un manguejo 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 Música Música Mis hijas de oreja la flor del desierto Cato santo y baja de un manguejo Cato santo y baja de un manguejo Cerquita de tu alma la quiero vivir Por eso te canto el son de mi guitarra Cerquita de tu alma la quiero vivir Música 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 Hace unos tiempos yo no te veo, la añoranza me enloqueció Dime mi vida por donde vives, ciudad de horqueta o concesión Quiero que sepa mi norteñita, tu hermosura me enviagó Soy prisionero de tu encanto, vivo pensando en los mingén y yo ¡Gracias! Tenipao, la joya divina, campesinita flor guaraní Un día domingo a la tardecita bajo la sombra te conocí Desde ese entonces quedó en mi mente, de bellas imágenes de aquel canción Dulce voz en la de mi pecho, quedó muy dentro de mi corazón Hace unos tiempos yo no te veo, la añoranza me enloqueció Dime mi vida por donde vives, ciudad de horqueta o concesión Quiero que sepa mi norteñita, tu hermosura me enviagó Soy prisionero de tu encanto, vivo pensando en los mingén y yo Seré en domina y catúblo Yo a nace muñequita, mi bella flor norteñita, chila de horqueta por ti Ese corazón cojorú, de poca vez serenita, humilde musa quinita Cuyo a mi majerol Seré en domina y catúblo, mi bella flor olorosa Como pétalo de rosa, eres mi bella azul Ay, que mi tala, eh, eres tan buena y mi moza Perdón, te imploro, mi diosa, roja y juta ese gozo A veces me muñequita, soy bohemio pasajero Su apujana se cojero, a mi quien te dereza Mi corazón te llope, pa eres mi bupe huevo Y canto estente cojero, oh mi es ayer Te dejo como recuerdo, este verso mi adorada Como una historia cerrada, ese que a mi pelleaje No prohíbe ni una ley, de amar uno a otro Porque la vida es corta, de pocita no va a ser No prohíbe ni una ley, de amar uno a otro Se jugó a los campos, ay, que donde huipel Peinamos así, pero esa llena se va a Lepona Que se mandó a Andrés Jarejo, a mamá, moja, jate A múbete, estarejo, pa' entender, agravado, a ella A esa hipo grande, bote, pa' junde, llego a cacuela A peña, secuela, pepe, mera, letra, aprende, jagüe Pa' puesta y barte tu pavo a esa o Santa Catalina Coate, cojina, cala, y te domino, ayú, mi la juez Música 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 Ay, mero, na' campana, pu'a' y sa' a' endu'a Y se lo hace' la Santa Catalina de Bañé, bo'é Ay, pa' acosé, co' se'l corazón, ba' e' pa' ñandu'a Blandesa, ay, jugase'l, va' o'cabone' i'no' nacer Añe' po' morita' con de' de' non te'pe' Santa Catalina Se lo va' a sa' mina' a co' y t'algo' rinco' se'l de' co' ve' Añe' po' y t'algo' rinco' se'l de' non te'pe' Se'l de' non te'pe' a co' y t'algo' a pe' rinco' 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 L'omita' que le jajate' y nace' a tante amita' Hoy me la moñe cumprita' Toma' pe' a se'l de' Pa' de ca' e pa' huete' Sembola' y juma' guarente' Hoy me la naco' a gente' O'conderá' se'l de' Música Eta' co'yay' co'va' Pue' to' va' Sito' va' Pucu'pe' A'u pe' C'atumbo' L'ai' jupe' U' mi bañamo' D'a' co'va' V' mi bañamo' V' mi bañamo' Eta' D'a' 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 L'ai' D'a' Co'v'a Lo' P'en C'atumbo' D'a' 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 El tiempo va a saber cué, con mi vallaro me quema, vos siempre lo vengo a ver más, vos hagan a hoy un nivel. Déjame irse mi ju, ven en tu mi coja eva, y apenas en esa escuela, ya mi ju y ven a ver. Salaki Popopema Ana Rebeca, Salaki Zapateape, mi ta Richard Posue, y ta Katupiru, a ebe mi ta cuña, Valentina Luján, acordeón, arpa Pucre, yme, ochiro Kipá, con wajea beillo hubo, Carlos Ramón Dávalo, al pita Katupiru. Salaki Popopema Ana Rebeca, con wajea beillo ہے, yme, yy, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!